¿Te has imaginado la Fusagasugá del 2030? Es tiempo de unir tu voz a la transformación. Te presentamos Voces que Transforman. Escuela de Liderazgo Fusagasugá 2030. Si eres fusagasugueño o fusagasugueña y tienes más de 14 años, eres líder comunal, mujer, joven, emprendedor, comerciante, servidor público, estudiante, padre o madre de familia, líder religioso, afro, indígena, población LGBTI o sencillamente quieres fortalecer tus capacidades en liderazgo, esta es tu oportunidad. Durante 12 sesiones en 3 meses podrás capacitarte con expertos profesionales que te orientarán para explotar tu máximo potencial y ser parte de la transformación de nuestra ciudad. Voces que Transforman acompañará a los líderes del 2030 a través de métodos que están enfocados en la creatividad y la innovación para la vida. En Voces que Transforman aprenderás sobre inteligencia emocional, proyecto de vida, habilidades de liderazgo para tus grupos de interés, oratoria, marca personal, finanzas, emprendimiento y formulación de proyectos, entre muchas más. Une tu voz a la transformación. Únete a Voces que Transforman, la Escuela de Liderazgo Fusagasuga 2030.